Pasa y siéntate Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Me juro que hoy es la última vez que te burlas Ven, ven, engañas Y fueron mis malas las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la trampa Su corazón es que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Ahora siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas Ven, ven, engañas Y fueron mis malas las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la trampa Su corazón llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Música Y júrate ahora y aparda la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañaste y me hieré Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Palidecita y te pusiste muy nerviosa Música Y júrate ahora y aparda la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón hay que llorar de pena por dentro Pero me marcho para siempre Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dame el amor y luego adiós Música 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 Música